Música 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 Choose the way you wanna be We say for know it, hard to feel We say the best, forget and heal The time is going so You lean Choose the way you wanna be Safe from knowing how to feel But safe to pass Forget and heal Time is curing so You lean 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 ¡Gracias! 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 It looks like we got a bit carried away blue souls, but I love it when it happens to be honest. Los increíbles músicos que hicieron conmigo en estos son Ana Suárez en vocals y Alberto De Vito Piscicelli en drums. Los personajes jugaron un papel fundamental durante la creación y la creación de esta canción y como pueden ver, el resultado fue muy diferente. Este fue el sexto paso de nuestra viaje a Nam Mioho Renge Kyo. Y ahora, el gran final awaits, bueno... Puedes apoyarnos con esta canción en nuestra página de Bandcamp. El link a la página de la página de la página de la descripción abajo. ¿Habéis perdido la versión original de esta canción o alguna de las otras series? Bueno, no más, porque aquí en nuestro canal de YouTube puedes ver todos los videos de todas las otras series. Don't forget to leave us a like and a comment, subscribe if you didn't yet and have a nice day Blue Souls. That's it, thanks for listening Blue Souls, positive music for your inner light. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!